¿La damos? Le damos un cafelete Cafelete y pachando Bueno chicos que tenemos hoy Recompensas de Rival Recompensas de Clasificatorios de Foot Y el sobre de 3 caminantes El del nivel 40 Ahí esta, la subiremos Salga lo que salga la cuesta de Minikiki Claro que si, al final nos divertimos con esto Y es lo que hacemos, chicos, vamos allá Vamos allá Mucho apoyo, pero muchísimo Ya puedes comprar monedas en un 7x Para hacerte los mejores equipazos O abrir los mejores SBCs Elige la cantidad de monedas que deseas comprar Aplica el código KIKI, repito, código KIKI Para beneficiarte de un descuentazo brutal Y ojo, tienes 7 días de garantía Y además te cubren el TAX de EA Si tienes monedas que no necesitas, también las puedes vender En un 7x Y con el dinerillo puedes comprar a tu McDonald's Definitivamente es la mejor página de monedas Un 7x, todo en la descripción Si quieres hacerte millonario probando suerte Pues nada, entra en FIFA Yapo Y abre los mejores sobres virtuales Lo tienen todo Tres IF en el mismo sobre Y además, aplica el código KIKI Y beneficiate de un 20% extra de puntos La mejor ropa deportiva la tienes en Futbolufo La camiseta de tu equipo favorito de fútbol De baloncesto De Fórmula 1 Chándal Todo lo que puedas imaginar lo tienes en Futbolufo Y además, 8% de descuento aplicando el código KIKI Y a que esperas Futbolufo La mejor página de ropa deportiva Y además, ahora tienes una oferta increíble donde regalan camisetas Os dejo en la descripción todos los detalles Como os digo chicos, tenemos el sobre de 3 caminantes 3 caminantes en un sobre El sobre de nivel 40 que vamos a abrir aquí al final Pero antes vamos a empezar con este Mira Minikiki Mira, nos van a salir cositas Esto te siento que van a salir cositas en este vídeo ¿Belingam? No, podría ser Porque Belingam está Está la carta especial Minikiki, no me asustes Venga, vamos con la recompensa de Rival Levisión 5, estamos todavía en 5 No estamos muy adelantados Ponte bien Minikiki, no te muevas tanto Toma más que los precios Ay, Fofana no, Fofana no Ah no, Alnacer Alnacer Fofana Fofana No sabía No sabía que estaba Fofana en el Alnacer Vamos, ni enterarme Ni enterarme ¡Bueno! ¡Bueno! Hay que buscar cositas Ahora viejillos Fofana no creo que sean muy viejillos Pero ahora todos se han ido Quique ¡Ojo! Es verdad Es verdad Minikiki Wilson Wilson Así se llamaba el amigo de de Tom Hanks del Náufrago en la película Wilson que era en balón Buena película os la recomiendo eh Náufrago se llama Yo me lo he visto Tú la has visto La vimos una noche juntos Muy chula ¡PORTUGAL! ¿Quién es? Ah, Rubén Neves ¿no? ¿Rubén Neves MCD? Ahí está Rubén Neves Bueno todavía el sobrecito rico rico está al final Bueno Bueno Podría haber sido un cojo Es lo que podría haber sido Si te digo Si te digo ¿Qué? El langazo El langazo este Bueno uy casi casi Para lo que se marene en el Náufrago No lo vean Porque sale sangresilla ¿Sangresilla? ¿Qué va? Dale que sangresilla va a salir Mira el pijama que le he comprado hoy al Minikiki Argentina Lautaro ¿no? Lautaro Caminante Caminante no es doble evidentemente Bueno Caminante Llego Y llego Andamos Y veo ahí toda ropa Un chanda de Bulls De los Chicago Bulls ¿no? Sí Un chanda de los Chicago Bulls Eso está muy chulo Le gusta, le gusta la ropita Sí señor Bueno Y Marcia te va a un sexto Ahí va a un sexto Mañana partido ¿no? Mañana partido Partidito Bueno Cuando yo lo estoy viendo ya ese día será el partido Será el viernes Será mañana O sea será ese día claro ¿Qué lo hornabas? Me dio 85 Creo que le tengo ¿A qué lo hornabas? Creo que le tengo ¿No al PSY? Sí que lo hornabas ¿no? ¿Ha vuelto? ¿Y esta quién es? ¿Ha vuelto? Bueno un sobrecito ahí de... ¿Ha vuelto al PSY? ¿Al PSY? ¿En dónde se fue? ¿Estaba en un equipo de la premia? No me acuerdo Ya es que no me acuerdo Ni me acuerdo Ni me acuerdo Es que se cambian tantos equipos ¿Qué es esto? Por favor Se cambian tantos equipos Claro Van buscando por su avión Es normal Bueno Vamos al libro Minikiki Venga Que ya mismo tenemos el sobretocho Mira Sobre de oro único De recompensas de rival De momento a lo mejor Lautaro ¿Vale? ¿Ah? ¿El Colovosca contra el Madrid? Es que no hubiese partido Estaba trabajando Trabajando Minikiki Y ahora sobre transferibles Sobre de oro único Ya hemos visto en la tablet En el Movistar Lo viste en la tablet ¿no? Alemania MI Sané Ni Sané Minikiki Esto es caminante Seba Caminante esto Esta chica se llama Serner Los triplazos que se pegan a la Minikiki Caminante dice el gachón Bueno Lloris Ex caminante Ex caminante Y este fuera Cuates Ex A ver nos toca algo tocho ¿no? Para nuestro equipo ¿no? Hay que mejorar el equipo Hay que mejorar el equipo Nada Los vanguardistas no salen Argentina ED Di María Ah no La mela Ocampo digo yo Ocampo es EI en este caso ¿no? La mela media 80 Bueno no me gasobre A ver tampoco podemos pedir mucho más ¿eh? A ver Bueno motor Ojo se celebra motor ¿eh? Motor se celebra Motor no vendría bien para la motita para ir Se celebra Ahí está Minikiki Venga Ulti humeda sobre mi cuenta Abrimos los tuyos de Rival Y aquí no sale nada Brasil Defensa He de Militao Bah Dios Carlos He de Militao No me lo agafe Minikiki Ha agafado ahí Richarlison Eh no sé qué Cazador 2 de Cazador Bueno 2 de Cazador Ese era Ese está en héroes ¿Company? No No me suena a mi que este Y bueno Vamos a abrir la recompensa de Minikiki Pero antes era un buen pirlo ¿eh? Vamos a abrir la recompensa de Minikiki Y luego abrimos este sobre final Fijaros Nivel 40 y diréis Minikiki Cómeme a tus cuñas A ver es una carta pero No va a jugar en mi equipo No va a jugar en mi equipo Pueden jugar en mi equipo 3 caminantes Ahí está Lo abrimos cuando abramos los sobres de Minikiki de Rival Bueno ¿Cuánto de Minikiki? Pondremos lo más apetecible ¿Vale? Tiene todos estos sobres de Rival Más este de objetivo Pondremos lo más apetecible Lo que salga en condiciones Sale ahí una cartita de chichinabona Vamos a meter ¿No? Venga vamos Último sobre de Rival de Minikiki No es lo que esperábamos Pero bueno Tienes cositas ahí para el club ¿Eh? Ojo ojo No es Kimmich ¿A 87? Sí, 87 87 Minikiki Qué cojazo Quería que eras chico Quería que eras chico Madre mía Pues nada Abrimos el 84 que tiene Minikiki Un 84 A tope Allí ya nos vamos a abrir el 3 86 O sea 3 caminantes Aquí no Minikiki mira No No será verdad Ah Ah ¿Quién es? La que me ha salido antes Le Sommer Ah pues mira el caminante Ah bueno me ha ido 84 Bueno ni tan mal Vamos a abrir el 3 caminantes asegurados ya Bueno vamos allá Vamos allá El sobre de 3 futbolista único asegurado Es decir 3 caminantes asegurados Doble caminante seguro El sobre de nivel 40 Minikiki Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tráeme suerte por favor Tráeme suerte Algo que me sirva No es vanguardista Inglaterra LD Alexander Madre mía Alexander Alba Pero lo de Pues mejor Pfff Si no un Dembélé Estamos muertos Ahí está chicos 3 caminantes asegurados ¿Quién es esta chica? Bronze Madre mía Madre mía Madre mía ¿Un Dembélé atrás? Sí Dembélé ¿Dónde está? A ver Sí Dembélé Pues nada 3 caminantes asegurados Chicos Sobre de nivel 40 Llegar al nivel 40 Para esto Haber cogido a Mateo Scuña En fin Mateo Scuña no iba a jugar Era otra vez de 87 Que se iba a ir en SBC Próximamente Así que bueno Tengo aquí 3 caminantes Para futuros SBC No ha podido ser Pero bueno Se ha intentado Ya abriremos el Dembélé Kiki cuando llegue Si es que llega a ese nivel Porque ya quedan poquitos días Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Ponerme aquí en los comentarios Que os ha salido vosotros En ese sobrazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao